Hemos presentado un nuevo proyecto de ley, en este caso se trata de una reforma integral a la ley de ministerios vigentes que ya tenía dos modificaciones normativas en lo que han sido los últimos dos años de gestión de la actual gestión del gobierno de la gobernadora Carreras. Este nuevo proyecto prevé la transformación de dos estructuras de Secretaría de Estado, como son la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Estado de Trabajo, a ministerios. Esto en realidad, lo que es Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia, ya era ministerio anteriormente, en su momento se hizo la modificación por una cuestión de requisitos de residencia de su titular y que la titular por ejecutivo a su vez entendía que la doctora Minor, quien era su titular, tenía los requisitos de unidad para seguir adelante al frente de la cartera de seguridad y justicia, con lo cual dispuso que se haga esa modificación. Y ahora, bueno, habiéndose cumplido el requisito constitucional de residencia, se vuelve a transformar esa estructura en ministerio. Por otro lado, la otra gran modificación es la transformación en ministerio de lo que es trabajo. El área de trabajo ha tenido una función, bueno, trabajo redundante, pero ha tenido un trabajo muy importante a lo largo de la pandemia, lo que ha sido la conservación de las fuentes de trabajo, sobre todo en este contexto de crisis económica y social que se ha desempeñado. Ha sido siempre un objetivo del área de trabajo mantener la paz social y entendemos desde la gestión del gobierno que se ha logrado efectivamente. Y además, esto se prevé también, y lo ponemos en los fundamentos del proyecto, la ejecución desde el área de trabajo de aquí en adelante, de un programa fuerte de capacitación, donde el área de trabajo va a intermediar con las instituciones educativas, las empresas y los dadores de mano de obra, digamos, para brindar capacitación especializada a la sociedad civil, con miras a lograr nuevas fuentes de empleo para precisamente traer una solución o un auxilio a esta situación actual de desempleo y que se ha generado a causa de la pandemia. Gracias.